¿Qué pasa con Marvel Studios? Para conseguirlo ya se ha creado una petición en Twitter que cuenta con más de 135.000 retuits. Mensaje urgente Akira le han dado solo tres meses de vida después de cuatro años y medio de lucha contra un cáncer cerebral. Comienza el mensaje promovido por la Fundación Benéfica My Signing Star de Reino Unido, para después expresar el último deseo de la cólita de la casa de las ideas. Su deseo es descubrir qué sucederá en la siguiente película Infinity War. La familia lo ha intentado todo. Por favor ayudada a hacer realidad el sueño de Kira, finaliza el comunicado que se ha llenado de colaboraciones para que esta superheroína pueda descubrir cómo finaliza la próxima película de los hermanos Russo. Por el momento, pese a que se ha etiquetado en varias ocasiones a Marvel Studios y a los diferentes actores del filme, Kira y su familia todavía no han obtenido una respuesta. No obstante, ha demostrado que cuenta, no solo con el apoyo de los seguidores de la casa de las ideas, sino con el de personas ajenas al cine de superhéroes. Ahora solo cabe aguardar si Marvel romperá sus estrictas normas en cuanto a filtraciones para poder cumplir el último deseo de Kira. Además, no sería algo tan complicado ya que tan solo ha solicitado conocer el final de la trama, y no ver Vengadores 4 en sí, filme que está en pleno proceso de postproducción. Más noticias en MSN Impresionante transformación de Brie Larson para Capitana Marvel ¿Quién? Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente video Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de OA ¿Quién? Justin lloró por Selena tras estar comprometido? La estrella Poe fue captado caminando muy pensativo por las calles de OA ¿Quién? Megan y otras celebridades que han fingido su acento ¿Cómo ha conseguido la duquesa de su sexo hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién? Cancelar 00123 Configuración desactivado HDHQS De lo impresionante transformación de Brie Larson para Capitana Marvel Impresionante transformación de Brie Larson para Capitana Marvel ¿Quién? Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo ¿Quién? Mirar próximamente video Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump ¿Quién? Una 49 Justin lloró por Selena tras estar comprometido? ¿Quién? 2.25 Megan y otras celebridades que han fingido su acento ¿Quién? Una 56 Exclusiva Behind the scenes con Selena Gómez ¿Quién? 0.30 Behind the scenes con Selena Gómez Psycho Wolfal barra Winter 2018 ¿Quién? 0.33 Los errores de Megan como miembro de la Galeza ¿Quién? Una 45 Se suicida Santiago Galindo Famoso productor de Televisa ¿Quién? 0.11 Alexis Ayala agradece cariño de sus fans ¿Quién? 0.29 Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias ¿Quién? Una 24 Eiza González y Joshua Mel se dejan ver en Primer compromiso social ¿Quién? 0.43 ¿Es a Leigh Baldwin el verdadero amor de Justin? ¿Quién? 1.21 El look de Megan para el bautizo del príncipe Luis ¿Quién? 2.15 Paulina Rubio vive penoso momento en concierto Ídolos 2.0 ¿Quién? 1.46 ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién? 3.10 El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis ¿Quién? 1.13 Siguiente ¿Quién? 1.13 ¿Quién? 2.��